¿Tienes ideas de dónde estamos? No tengo ni idea, ni el navegador. ¿Qué sitio es este? Ni siquiera hay carretera. ¿Y ahora qué hacemos? No sé. Si irá el sol, oscurecerá. Las alimañas que se ocultan en sus cuevas saldrán y vendrán a por nosotras. No digas eso. Que me asustas. Eso está muy bien. Si temes morir, las alimañas te devorarán a ti antes que a mí. ¡Ipek! Podríamos rezar para que nos salve alguien que esté viendo el partido. ¿Pero qué partido? Los duendes juegan un partido. ¡Coya, Ipek! Y esa es la situación. ¿Estás preocupado porque has cometido un error? No estoy acostumbrado a cometer errores. Todos lo hacemos. Pues yo no. Me ha impresionado esta chica. Presentó su dimisión aunque la calumniaron. No hables de calumnias, Kerem. Solo fue un malentendido. Y no dio ni un paso atrás. Ahora entiendo por qué me preguntabas tanto. Murat, ¿por qué te importa tanto esa chica? No es por ella. No es por ella. Estaría preocupado. Aunque hubiera sido otra persona. Aún así, he sido injusto con ella. Y eso no está bien. Pues ya sabes qué hacer. Dímelo. Debes disculparte con ella y compensarla. Nunca he tenido que disculparme con nadie. Siempre hay una primera vez. Yo soy como esas águilas. Dedicaré toda mi vida a una sola mujer hasta que me muera. La trataré maravillosamente. Y tú serás esa mujer. Yo te daré picotazos, mi amor. Ah, mira. No, ¿qué están haciendo? Van a ahuyentar a las águilas. Silencio, por favor. Debéis guardar silencio. Las águilas están en peligro de extinción. Vienen aquí a reproducirse. Y si hace ruido, las espantáis y no pueden aparearse. ¿Eso creéis? No lo sabíamos. Perdón. Fue sin querer. Cálmate, cariño, cálmate. Se te ha vuelto a encrespar el pelo. Deberíamos darle las graciosas a Hayat. Hoy no podríamos estar aquí si no hubiera aceptado el trabajo. ¿Cuál es ese asunto tan urgente? Suenae dimitido. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Baja la voz, pajarito, si no las águilas. Silencio, Boche, silencio. Hoy arrancaré las plumas una a una a esos bichos. ¿Qué ha pasado? Dime, habla rápido. Me acusaron de revelar información confidencial. ¿Y cuánto te queda para poder jubilarte? Oh, ya lo estás. Por fin, amigo mío. Supongo que no te quedarás aquí. Escucha, tenemos que vernos antes de que te vayas. Nosotros también. Claro, amigo. Estamos muy contentos con su trabajo, sí. De acuerdo, Kemal, se lo diré. Lo haré. Quedaremos antes de que te vayas. Vale, adiós. Kemal te manda saludos. Es muy amable, pero ¿qué ha pasado? Obviamente, Suna no le ha dicho a su padre aún que ha dimitido. Me parece normal. Yo tampoco sabría cómo decírselo. ¿Por qué no? Oh, es que no lo sabes. ¿Qué? Murad la culpa de haber revelado información confidencial. No. Les pregunté, pero ninguno de los dos me dijo nada. Es normal. Supongo que le daba vergüenza dejar en mal lugar a tu hijo delante de ti. Porque es una acusación falsa. No puedo creerlo. ¿Información confidencial? Confía en ti, Hayat. Te di mi nombre y mi apellido. ¿Se puede saber por qué lo has hecho? Suna, pajarito, ven que te lo estás perdiendo. Cierra el pico de una vez, Goche. Espero que esas águilas construyan un nido en tu cabeza. Pero... ¿Y qué le digo ahora a mi padre? Lo siento. Desearía que no hubiera pasado. Ojalá pudiera arreglarlo. El causante de todos mis males es Murad. Seguro que llama para molestarme. Paso de él. Haces bien, pero ponlo en silencio para no molestar a las águilas. Coge esa llamada y resuélvelo. Habla con él. Discúlpate. Compénsalo, pero haz algo. Suna, lo siento. Lo siento mucho. Me habría disculpado si hubiera cometido un error. Vale. ¿Y si te está llamando para disculparse? Nunca haría algo así. Me lo debes, Hayat. Por favor, responde. Está bien. Dígame. Hayat, tenemos que hablar. Estoy cerca de tu casa. ¿Estás ahí? Es que no estoy en casa. Además, ¿por qué? ¿De qué quiere hablar? Puedo ir a donde venías. Tenemos que arreglar esto. Muy bien. Si es tan urgente. Pero estoy en un sitio de difícil acceso. Mejor quedamos en otro sitio. Está bien, de acuerdo. Nada. No arranca. Vamos. ¿Por qué nos haces esto, bonita? Todo iba bien hasta hace un momento. ¿Por qué te has averiado? ¿Y ahora qué hacemos? Este coche me tiene frita. Me estoy acostumbrando a la mala suerte. No me sorprendería que me cayera una rama en la cabeza. Y todo empezó justo después de que conociera a mi ex jefe. Volvamos a pie. Le pediremos ayuda a Asuna. No podemos hacer nada. No, ni hablar. No pienso abandonar aquí a mi niña. Y mucho menos en medio del bosque. Ya tiene bastante con que le hayan echado un mal de ojo. ¿Es que todo el mundo se ha vuelto loco o qué? Mira, Ibeck. Eres sensata. No dejes que esto te afecte. Solo es un coche. ¿Lo ves? No me presiones, Hayat. Todo el mundo tiene un punto débil. No dejaré a mi chica aquí sola y se acabó. ¿Ah, sí? Pues, aquí os quedáis las dos. Luego te arrepentirás si alguien me ataca por ir sola por este camino. Dile a mi familia, si no vuelvo, que los quiero. Y que todo ha sido por tu culpa. Adiós, me voy. ¿No es instinto maternal? Es que aún lo estoy pagando. ¿Qué? Oye, Murat. ¿Y si es una trampa? ¿Qué quieres decir? Porque hiciste enfadar a Hayat. ¿No crees que podría guardarte rencor y solo te ha atraído a un lugar aislado para dispararte? Supongo que está enfadada. Pero no creo que llegue tan lejos, Kerem. Tal vez decidió buscar el sentido de la vida en la naturaleza al quedarse sin trabajo. Es posible. Bueno, cuando se trata de Hayat, todo es bastante impredecible. Dios, ayúdame. ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo era una persona normal. Todo esto ha pasado por culpa de Murat. ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Una serpiente! ¡Ah! Es una rama. ¡Ah! Mejor me la llevo. Si me encuentro con un oso, le daré la cabeza con esto. Y me comerá. ¿Por qué iba a comerme un oso si no le he hecho daño a nadie? ¡Ay, Dios, por favor! No dejes que me coma un oso. Protégeme. Por favor, protégeme de los osos. Por favor, Dios. Por favor. ¿Por qué me haces esto, chica? Yo te trato bien. He hecho algo que te perjudique sin darme cuenta. Siempre te he hecho gasolina y te reviso el aceite. Te cuido muy bien. Te limpio casi a diario. ¿Qué diario? ¡Paren! ¡Paren!